BCTB Hola, ¿cómo les va? Una vez más nos encontramos en Grandes Documentales. Un placer estar aquí, gracias por acompañarnos en este espacio que le ofrece BCTB cada fin de semana para ir repasando la vida, la obra, los lugares, las contribuciones. De grandes hombres y mujeres que han forjado el patrimonio intelectual de la humanidad. Muchos se preguntan, es una pregunta que deja perplejo sobre todo a muchos historiadores, ¿por qué el nazismo fue posible en el país más educado de Europa? Quizás la respuesta o parte de la respuesta tenga que ver con dos de los pensadores que vamos a analizar hoy de la mano de Fernando Zabater. Alemania, el país de los grandes músicos, de los grandes artistas, de los grandes filósofos, desarrolló una inconsciencia, una doctrina totalmente inhumana en el siglo XX y muchos lo vinculan con el pensamiento de Friedrich Nietzsche, a quien vamos a analizar hoy, y posteriormente de Martín Heidegger. Entonces, escuchemos a Friedrich Nietzsche, dicho sea el paso, que tiene alguna vinculación con Paraguay. Curiosamente, ninguno de estos dos pensadores fue por lo que ellos escribieron o por lo que ellos pensaron, sino por cómo se los interpretó posteriormente. Recordemos que Nietzsche, que murió, ya quedó, era como un vegetal en los últimos años de su vida. En realidad, su hermana Elizabeth tomó su obra y, en parte vinculada a Paraguay, vino a crear aquí, con su marido Foster, una colonia de superioridad a Aria, que se llama Nueva Germania. Ustedes seguramente conocerán la historia. Así que, escuchemos en primer término a Fernando Zabater sobre Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació en Reuco, en Sajonia, en 1844. Su filosofía fue una afirmación inmanente de la huida, aun en lo más pequeño e insignificante. Un decirle sí a todo, incluso aquello que nos destruye. Nietzsche ha tenido una influencia enorme en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos, la difícil tarea de la superación del nihilismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de Historia de la filosofía. Hay algunos filósofos que han sido profesores de filosofía, aunque la mayoría de los grandes filósofos no lo fueron, no lo fueron de modo ordinario, pero ha habido grandes filósofos profesores, como desde Santo Tomás de Aquino a Hegel. En fin, en nuestra época probablemente la mayoría de los filósofos son de un modo de otro profesores. Pero ha habido un tipo de pensador que no ha sido un filósofo académico, que no tiene una obra docente, que se ha dedicado a escribir obras que no son fáciles de leer desde el punto de vista filosófico, que quizás son más fáciles a veces comprender como literarias, como expresiones literarias, etc. Entre ellos, uno de esos pensadores destacados que la academia ha tardado en reconocer como filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se dedicó en primer lugar a la filología, él estudió filología y fue un joven destacado discípulo de algunos de los filólogos más importantes de su época, pero cada vez más fue tendiendo a hacer una forma de pensamiento personal que a partir de Grecia, a partir del mundo antiguo, recuperase una serie de expresiones de un ser humano que venciese las cadenas del cristianismo, de la religión, del humanismo positivista del siglo XIX, etc. Nietzsche es un discípulo, por decirlo de algún modo, un seguidor de la obra de Schopenhauer. De Schopenhauer toma esa imagen del cosmos como una voluntad, una voluntad que lucha por desear, por extenderse, que arrolla todo a su paso y que no surge de una razón organizadora, sino más bien de un impulso ciego. Pero, a diferencia de Schopenhauer, que ve esto como una fuente de dolor y como una fuente de sufrimiento, Nietzsche lo mira desde un ángulo trágico. Es decir, sí, hay sufrimiento, pero también hay una profunda alegría, una profunda exaltación. El propio Schopenhauer, en un momento del mundo como voluntad y como representación, dijo, quizá haya alguien que un día, esto que a mí me parece angustioso, esta idea de que todo da vueltas, de que vuelve siempre los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma insatisfacción, quizá esto él sea capaz de verlo como algo afirmativo, necesario, positivo, incluso alegre. Bien, pues esa persona que cumple esa profecía de Schopenhauer es Nietzsche. Él vio ese mundo que regresa, ese girar de los eones, de los deseos, de los impulsos humanos, todo ese cosmos que gira, él lo vio como algo positivo, como algo de lo que podemos ir obteniendo una superación y una exaltación personal, hasta alcanzar, pasar del estadio humano a algo superior, a algo más alto que lo humano, que él llamó super hombre. Huérfano de padre desde los cinco años, Friedrich Nietzsche se crió con su abuela, su madre, su hermana y dos tías. Estudió en el gimnasium de Naumberg y luego en el famoso internado de Forta. De aquellos años juveniles, datan las primeras evidencias de su precaria salud. Más tarde, profundizó sus estudios de filología en la Universidad de Berlín y en la de Leipzig. Allí conoció, un poco por casualidad, la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. En 1869, fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, se incorporó como enfermero al ejército alemán, aunque sus habituales problemas de salud le impusieron el regreso a tareas académicas. En Basilea conoció al compositor Richard Wagner, que ejerció una enorme influencia sobre él. Nietzsche entendía que Wagner representaba la renovación de la cultura alemana. No es extraño, por eso, que la primera obra del filósofo, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, tuviera la intención de justificar las concepciones dramáticas wagnerianas. Esta obra constituye, junto con la inmediatamente posterior, consideraciones intempestivas, la primera etapa del desarrollo de la filosofía nietzscheana. Significó el fin de la carrera de Nietzsche como filólogo clásico. Y es que los colegas de Nietzsche no supieron comprender que el análisis que presentaba no era en modo alguno filológico, sino netamente filosófico. En el origen de la tragedia, Nietzsche presenta la tensión entre un principio apolíneo, que rige las formas, la apariencia, la claridad, y un principio dionisíaco, que expresa el verdadero fondo de la realidad, la exaltación de las pasiones, la embriaguez, la vida misma. Así, en la tragedia, el artista proporciona un consuelo, mediante bellas formas, frente a lo puramente dionisíaco, amenazante y disolvente. Pero la tragedia entra en crisis en el siglo V a.C., según Nietzsche, en virtud del optimismo racionalista, representado por Sócrates y Eurípides. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó cuatro artículos que luego reunió y publicó bajo el título de Consideraciones Intempestivas. Realiza allí una radical crítica de la cultura, la cual resulta tildada de estéril. En 1878 aparece Humano, Demasiado Humano, que abre la segunda etapa del pensamiento nietzscheano, en la que él se aparta de sus influencias y adopta una postura de rechazo de muchas de sus anteriores opiniones. En esta época abandonó la docencia universitaria y conoció a Lou Andreas von Salomé, que fue el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, el poeta Paul Reh, decidieron vivir juntos en una especie de comunidad que resultó bastante escandalosa en esos tiempos. En 1881, Nietzsche publicó Aurora y un año más tarde, La Galla Ciencia, obra que anunció la que sería la tercera etapa de la filosofía nietzscheana. Una etapa ya no simplemente crítica, sino fuertemente afirmativa. La etapa de Así habló Zaratustra. Uno de los aspectos más polémicos y, por supuesto, más subgestivos de la obra de Nietzsche es lo que escribió sobre el tema de la moral. Una especie, diríamos, de psicología y genealogía, por utilizar su propia palabra, de la moral. Para él, las ideas cristianas, es decir, esas ideas de que los débiles llegarán al cielo, de que la fuerza, la arrogancia, etcétera, son cosas negativas, de que debemos ser humildes, debemos apoyar a los más pequeños, etcétera. Todo eso le parece a él que es una trama que han ido inventando como una especie de legitimación de su resentimiento con toda la fuerza, los débiles, los enfermos, los incapaces, que han generado, que han ido segregando un pensamiento compensatorio, diciendo que los que triunfan, que los más fuertes, que los más arrogantes, que los más brillantes, son malos, son una especie de satanes, etcétera. Y, entonces, este pensamiento anticristiano, que recupera un ámbito, un pensamiento más bien pagano, es decir, bueno, lo importante es que haya, no solo que la masa viva bien, sino que haya individuos superiores, que haya individuos que vayan alcanzando lo mejor, la excelencia, la dureza espiritual, el arrojo, que vayan mirando las cosas tal como son, sin complacencias ni compasiones tampoco. Este planteamiento, que, por supuesto, Nietzsche lo coloca más bien en el terreno más espiritual que en el terreno del mundo del poder, de la economía, pero, por supuesto, da origen a unas repercusiones que a nosotros nos suena, esa idea de la arrogancia, de la fuerza, de la imposición, pues nos suena a lo que fueron luego los nazismos y los fascismos europeos, sobre todo cuando la obra de Nietzsche, Nietzsche hizo toda su obra en un periodo de tiempo muy breve, luego perdió la razón y vivió una serie de años, pero ya sin reconocer y sin poder escribir, la obra de Nietzsche cayó en manos de su hermana y su hermana sí que, de alguna forma, le dio a todo un sesgo pronacia pronacia hasta tal punto de que Hitler visitó la Casa Museo de Nietzsche, etc. Por supuesto, sería injusto decir que Nietzsche es algo así como un protonazi, porque su obra, por ejemplo, él era profundamente contrario al antisemitismo, etc. Bueno, su obra discrepa en muchos casos y en muchos puntos fundamentales de lo que luego fue el nazismo. Pero es verdad que hay algo de peligroso, algo de una ruptura excesivamente arriesgada en esa transvaloración de la moral, esa transvaloración de los valores que quiere poner encima lo que durante muchos siglos ha estado abajo, que quiere recuperar la fuerza y la insolidaridad individual frente al mundo de armonías y de consuelos y apoyos a los débiles que ha sido siempre el planteamiento moral habitual. Es una apuesta arriesgada y como tal tiene efectos a lo largo del tiempo también discutibles. Entre 1883 y 1885, Nietzsche publicó Así habló Zaratustra. Sus trabajos previos lo habían llevado a la denuncia del agotamiento de la civilización europea judeocristiana, agotamiento que se resumía en la expresión Dios ha muerto, planteada en el libro tercero de la Gaya Ciencia. El descubrimiento de la muerte de Dios, según Nietzsche, nos pone frente al fenómeno del nihilismo. Pero ahora se plantea que esa muerte de Dios es también la más asombrosa posibilidad de crear, más allá de todo límite, en la apertura de un horizonte infinito. En Así habló Zaratustra, aparecen por eso los temas característicos de la tercera etapa del pensamiento de Nietzsche. La voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno de lo mismo. Al hablar de voluntad de poder, Nietzsche señala que no debe pensársela como un transmundo, al estilo de la voluntad de Schopenhauer, sino de una multiplicidad de puntuaciones dinámicas que constituyen todo. Representa el enigma de las pulsiones y expresa una afirmación radical de la vida, la misma afirmación de la vida, pese a todo, que aparece en la figura del superhombre y en la doctrina del eterno retorno. Prácticamente toda la obra de Nietzsche está formada por pequeños fragmentos. No sé si la palabra aforismos es la adecuada. Son más bien trozos breves que van desde una línea hasta una página en la cual toma un aspecto, toma una perspectiva de un suceso, de una observación psicológica, de un momento histórico, de un personaje y con mucha fuerza, a veces con una ironía feroz, le da cuatro o cinco vueltas y lo deja ahí para que el lector se quede impactado por ese meteorito, digamos, intelectual que cae sobre él. Probablemente esta forma de escribir tiene también algo que ver con las propias condiciones físicas de Nietzsche. Nietzsche pasó gran parte de su vida enfermo vagando por Europa en búsqueda de un clima adecuado, allí en la alta engadina, buscando el aire puro, buscando también las temperaturas suaves en Italia y en esa él tenía muy mala vista, aparte de otros problemas físicos y entonces escribir durante mucho tiempo le causaba tremendos dolores de cabeza, por lo tanto quizá los aforismos sean la medida de lo que él podía realizar de un solo golpe. Un trabajo de horas más continuado hubiera sido imposible fisiológicamente, digamos, para él. En uno de esos aforismos, de los más conocidos, esa especie de fragmentos, digamos, se titula Dios se ha muerto y entonces cuenta que hay una especie de ermitaño que va con un candil paseando entre los hombres y diciendo Dios se ha muerto, nadie se da cuenta que Dios ha muerto, nadie le da importancia y bueno, todo el mundo ríe, todo el mundo le pregunta ah, pero estaba enfermo, pero tal, bueno. Y sin embargo, dice, al final dice, bueno, Dios ha muerto y ellos no se dan cuenta de que de alguna manera todo ha cambiado, de que ellos también, de que mucho de lo que había de ellos también ha muerto porque ha muerto la divinidad. ¿Qué divinidad es esa que ha muerto? Esa frase de Dios ha muerto que no se convierte en tan tópica, digamos, en nuestra modernidad. Ha muerto el Dios del sentido global del universo, el Dios de una verdad única, el Dios que daba, de alguna manera, que sostenía y justificaba la tranquilidad intelectual de los seres humanos. La ciencia, el conocimiento, todo se basaba, aunque no fueran las personas religiosas, pero todo las basaban en una especie de gran idea de sentido, de verdad, de coherencia, que era lo que se llamaba la divinidad. Entonces dice Nietzsche, eso ha acabado, eso ha muerto. Estamos a las puertas de un siglo XX que él, de alguna manera, previó. Eso se ha hundido y ahora cada ser humano va a tener que sostener por sí mismo el sentido del mundo, el sentido del discurso. Ya no vamos a poder enchufarnos, digamos, a algún gran sentido cósmico, sino que vamos a tener que sostenernos por nosotros mismos. De ahí la importancia de alcanzar esa especie de madurez superior intelectual que él llamó con palabra equívoca superhoma. La cuarta etapa del pensamiento de Nietzsche vuelve al planteo crítico. Comprende, más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el anticristo, el crepúsculo de los ídolos, el caso Wagner y su autobiografía Ese Homo. En 1889, Nietzsche sufrió un colapso, aparentemente debido a una sífilis y debió ser internado con daño cerebral irreversible y parálisis general progresiva. Luego fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y por su hermana Elizabeth hasta su muerte en 1900. En su tiempo, Friedrich Nietzsche fue prácticamente desconocido. Muchas de sus obras fueron editadas a cuenta propia, él mismo tuvo que costeárselas. De hecho, cuentan que una de sus piezas más célebres, así hablaba Zaratustra, lo hizo en 30 o 40 o 50 ejemplares, no recuerdo cuánto, él intentó regalarlo a los amigos y encontró que no tenía gente suficiente, que no conocía gente suficiente para regalarle el libro. Hasta ese punto, digamos, sus ediciones y sus ventas eran mínimas, eran prácticamente un filósofo clandestino. Sin embargo, ya en los últimos años, cuando él aún vivía pero estaba sumido en la locura y retirado, ya empezó a crecer su prestigio. Fundamentalmente, no en la academia, que siempre más bien lo rechazó, sino entre poetas, entre artistas, entre novelistas, etcétera. A comienzos del siglo pasado ya había una verdadera playa de autores que se reconocían particularmente en Nietzsche. Y eso ha ido aumentando a lo largo de todo el siglo XX. Ningún autor ha sido recuperado con tanta fuerza y celebrado con más o menos acierto como Nietzsche. sobre todo su propia doctrina de la verdad. Esa doctrina que de alguna manera acaba con la verdad con mayúscula y dice que no, en el mundo no hay hechos en el sentido benitativo del término, sino interpretaciones. Que por lo tanto, la verdad es algo que viene desde la perspectiva que cada cual utiliza y que es nuestro ángulo de perspectiva y nuestra capacidad de sostener nuestras ideas lo que va a convertir en verdad una perspectiva u otra. Bueno, esa teoría perspectivista de la verdad exagerada, yo creo, y llevada, digamos, a unas consecuencias a mí me parece que inadmisibles, es el legado de Nietzsche a la posmodernidad. Toda la posmodernidad surge de ese planteamiento de ese planteamiento Nietzscheano. En general, su forma tumultuosa de pensar, la propia relación polémica con el nazismo, las interpretaciones múltiples de su obra, porque en los libros de Nietzsche se encuentran afirmaciones y sus contrarias casi, digamos, en páginas sucesivas, los esfuerzos que se han hecho por convertirlo en un pensador conveniente, políticamente correcto, el desbordamiento que suponen sus libros respecto a cualquier forma de sentido común, digamos, filosófico, todo eso hace de él un pensador enormemente estimulante y también, por qué no decirlo, peligroso. Y esto es todo por hoy. El próximo día, otro filósofo, otra perspectiva y esperemos que la misma compañía de ustedes. Gracias. Como vimos, Friedrich Nietzsche que puso de cabeza las ideas nihilistas que estaban en boga a fines del siglo XIX, fue interpretado por muchos nazis como esta idea del superhombre, esta idea de la superioridad que él planteó. De alguna manera los nazis tomaron esas ideas para desarrollar el fascismo europeo en el siglo XX. Otro de ellos, este sí, más vinculado al nazismo en forma orgánica es Martin Heidegger, para algunos, el mayor filósofo del siglo XX. Su libro, El ser y el tiempo, es considerado por muchos, es el mayor libro de filosofía que se escribió en el siglo XX y él fue rector de la Universidad de Berlín en su momento en pleno nazismo, pero también él es considerado, se tomó su doctrina, los nazis tomaron su doctrina, de hecho lo expresaban de esa manera como que ellos se basaban sus doctrinas en las ideas de Heidegger, pero en realidad nada que se lea en Heidegger podría de alguna manera sustentar las ideas nazistas, pero dejemos que nos lo explique don Fernando Sabatero. Martin Heidegger nació en Meskirch, al sur de Alemania en 1889. Escribió el libro más importante de la filosofía del siglo XX, El ser y el tiempo. Consideró allí que la tarea filosófica más propia consistía en abrir la pregunta por el ser. Para ello, desplegó una penetrante analítica del ser de ese ente capaz de preguntar por el ser. Heidegger planteó su propio pensamiento como en tránsito hacia un pensar ya no metafísico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a nuestro programa de divulgación filosófica. Les propongo un pequeño experimento. Si ustedes preguntan a un anglosajón quién es el filósofo más importante del siglo XX, casi, sin duda, contestará Mitgestein. Si ustedes preguntan a un europeo, a un continental, quién es el filósofo más importante del siglo XX, casi inexorablemente responderá Martin Heidegger. son dos aspectos totalmente divergentes de la filosofía y dos caminos distintos. Siempre se había dicho que la filosofía anglosajona, Inglaterra y Estados Unidos y la filosofía continental seguían vías diferentes. Puede que no haya vías tan diferentes como la que puede darse siguiendo a a Mitgestein siguiendo a Martin Heidegger. Heidegger fue un filósofo oscuro. Es un filósofo primero, es un profesor de filosofía, empieza como profesor de filosofía y sigue una escala académica hasta llegar a rector de la Universidad de Berlín en pleno nazismo. Y ahí está, en ese episodio del nazismo, el momento oscuro que marca el final, por supuesto, de su carrera académica, un periodo turbulento porque de alguna forma después de la guerra se le va a hacer reproches por su nazismo, él permanece en un cierto ostracismo hasta que ya en los años finales de los 50 vuelve otra vez a aparecer discretamente al menos en la vida pública y su obra es recuperada. ¿Fue nazi Heidegger? Esto es una pregunta que a lo largo de este siglo se ha hecho muchas veces. En un cierto sentido no cabe duda de que aceptó y colaboró con el régimen nazi y por supuesto no se opuso a él en modo alguno a pesar de que sus seguidores tratan de inventarle algunos tipos de resistencia. Dio discursos entusiastas a favor de Hitler, llegó incluso al rectorado de la universidad, pero bien es verdad que en su pensamiento ultraconservador, un pensamiento digamos todo lo contrario de un pensamiento progresista en cualquier sentido del término, es verdad que hay diferencias fundamentales con el ideario nazi, por ejemplo, no ese biologismo, ese biologismo de los nazis, de las razas inferiores y todo ese mundo digamos de sustrato biológico que los nazis querían dar a su ideología, no existe, no solamente no existe Heidegger, es contrario a su pensamiento, es un punto cientifista que está completamente en contra de Heidegger que era tan antimoderno que ni siquiera era científico para poner la biología como la base de su pensamiento, yo creo que fue un nazi de hecho pero probablemente no un nazi digamos de pensamiento, da igual, en cualquier caso eso enturbió su figura que es cualquier cosa menos ejemplar en la historia del pensamiento del siglo XX. Martin Heidegger nació en 1889 en Meskir, un pequeño pueblo en el sudoeste de Alemania. Su padre trabajaba como maestro tonelero y tanto él como su esposa eran católicos. El joven Martin fue orientado por sus padres para la carrera sacerdotal. Sin embargo, hacia 1907 la lectura de un libro de Franz Brentano sobre los múltiples significados del ente en Aristóteles lo convenció de estudiar filosofía. Abandonó, pues, su formación sacerdotal e ingresó a la Universidad de Friburgo concluyendo sus estudios universitarios en 1913. Durante la Primera Guerra Mundial fue destinado a un puesto de control postal y luego a un observatorio meteorológico en el frente. Al finalizar la contienda comenzó su carrera académica. A partir de 1916 colaboró con el filósofo Edmund Husserl. En 1917 se casó con Elfride Petri hija de un alto oficial prusiano de confesión luterana y comenzó a dictar diversos cursos y seminarios. Entre 1919 y 1920 tuvo dos hijos y abandonó el cristianismo en una crisis de fe. En 1923 fue nombrado profesor extraordinario y director del seminario de filosofía en la Universidad de Marburgo. Allí conoció a una joven estudiante judía llamada Hannah Arendt con quien mantuvo un romance extramatrimonial durante casi dos años. Ella fue en palabras de Heidegger la musa inspiradora de su obra más famosa Ser y Tiempo cuyas primeras dos secciones fueron publicadas en 1927. Las otras secciones anunciadas en la introducción jamás fueron escritas. En 1929 al retirarse Husserl de su cátedra en Friburgo propuso a Heidegger para reemplazarlo. Su prestigio fue creciendo con la publicación de la conferencia inaugural que es metafísica y un libro sobre Kant. En 1933 en pleno gobierno nazi ocupó el rectorado de la Universidad de Friburgo pero presentó su renuncia en 1934. Luego se mantuvo alejado de la política y se refugió en sus cursos. Sin embargo en este periodo produjo textos muy importantes que fueron editados con posterioridad como Introducción a la Metafísica y muy especialmente Aportes a la Filosofía. A partir de esta época Heidegger dejó de considerar su propio pensamiento como metafísico puesto que la metafísica si bien pregunta por el ser contesta hablando del ente en general y es entonces ontología o del ente supremo y es entonces teología. En ambos casos no se piensa propiamente el ser. Por supuesto Heidegger no pretendía estar ya en condiciones de desplegar el pensar del ser mismo. Solo aspiraba a preparar el comienzo de un pensar ya no metafísico. Heidegger pretende una renovación radical del pensamiento occidental o por decirlo como él prefiere expresarlo una superación del pensamiento metafísico. Para él el error de la metafísica y que se remonta hasta los orígenes del pensamiento es una confusión entre el ser y el ente. Una cosa es el ser y otra cosa son todos los entes que son. El hecho, ese hay que es el ser es completamente distinto a todos los seres que son. Y el pensamiento ha tratado de fundar los entes en una especie de ente superior que ha confundido con el ser. Dios, la naturaleza, la sustancia también son entes. En cualquier caso no importa qué ser digamos de los reales y conocidos señalemos siempre es un ente y nunca es el ser. Evidentemente esta es la diferencia ontológica que se llama. Hay una diferencia ontológica entre ser y ente que es lo que debía ser la base de la metafísica pero que la metafísica olvida. La metafísica se queda con los entes y olvida el ser. Potencia al ente y magnifica algún tipo de ente y sustituye el vacío del ser con esos entes digamos superiores que cree que son superiores a ser un ente cuando en realidad son entes como cualquier otro. ¿Qué es el ser? Bueno eso no queda absolutamente nada claro a veces parece que Heidegger juega a ir quitando todo tipo de atributo posible al ser el ser no es un fundamento el ser no es un principio incluso hay un momento en su obra en algunos de sus apuntes en que él tacha la palabra ser y pone la palabra a nada como si el ser equivaliera realmente a la nada en su falta de atributos etcétera es un pensamiento abstruso pero señala ahí un latido hondo metafísico ninguno de los seres que existen por potentes y gigantes que nos imaginemos puede compararse a la pregunta de por qué hay y no más bien la nada por qué existe cómo está ahí cómo puede estar ahí ese con una complejidad verdaderamente difícil muchas veces de expresar y de comprender y que de nuevo a él le costaba mucho expresar de manera inteligible pero quizá ahí está el centro del pensamiento de Heidegger después del fin de la segunda guerra mundial Heidegger dio a conocer su carta sobre el humanismo en respuesta a algunas afirmaciones del filósofo francés Jean-Paul Sartre luego en lo que se ha entendido generalmente como la última época de su pensamiento Heidegger interpretó el ser en el mundo de los hombres como un habitar poéticamente el mundo y propuso que la filosofía se aproximase decididamente a la poesía como un modo de no renovar el olvido de la diferencia entre ser y ente la diferencia ontológica propia del pensamiento metafísico aunque la diferencia ontológica precisamente consiste en no confundir el ser con el ente hay el único modo que tenemos de acercarnos a la comprensión del ser es precisamente a través de uno de los entes y esto es la base el contenido de la obra más importante más famosa de Heidegger y quizá una de las obras sin duda más importantes de la filosofía del siglo XX que es ser y tiempo ¿cuál es ese ser a través del cual perdón cuál es ese ente a través del cual podemos llegar al ser es el Dasein dice Heidegger el Dasein a veces se traduce como el ser ahí una de las dificultades a Cotto una de las dificultades que tiene el pensamiento de Heidegger es que está constantemente inventando términos términos que no se utilizan en la lengua común combinaciones de palabras usos distintos de palabras habituales sobre todo inventando neologismos que hacen que claro su filosofía sea especialmente desconcertante porque no recurre a términos comunes el Dasein es algo así como el ser ahí como el ser arrojado a la existencia como el ser que no tiene más remedio que ser como el ser cuyo destino es ser y ese es el hombre el hombre es un ente pero un ente que problematiza su ser constantemente y que está de alguna manera vaciándose constantemente de su ser al intentar contemplarlo y aprenderlo el Dasein el hombre por si queremos decirlo de algún modo el ser ahí es consciente de que brota de la nada de que viene de la nada y que está constantemente como flotando en la nada eso produce el hombre angustia y esa angustia es la revelación de nuestra auténtica condición el tiempo la temporalidad nuestro vivir con los demás nuestro tratar de escapar de la banalidad y de la trivialidad muchos seres humanos muchos Dasein quieren olvidar esa temporalidad que los va llevando hacia la muerte hacia ese momento dice Heidegger de la posibilidad de lo imposible cuando se hace posible lo imposible entonces vamos avanzando temporalmente hacia eso pero queremos mirar hacia otro lado queremos distraernos queremos frivolizar Heidegger exige una toma en consideración auténtica de nuestra temporalidad mortal y eso sería lo que nos diera un destino nos levantara frente a la mediocridad de la rutina vital contemporánea asumir esa temporalidad sin sus terfugios ni distracciones es lo que nos permitiría apropiarnos realmente de un destino un destino que nos salve de la mediocridad y de la rutina de la época contemporánea vivimos al amparo de los roles sociales de lo que se espera que hagamos pensemos y digamos solo excepcionalmente somos auténticos en general nuestra vida se pierde en la inautenticidad y es natural que así suceda porque nuestro propio modo de ser implica asumirnos como radicalmente finitos aceptar la angustia de no poder cumplir todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros correr el riesgo de equivocarnos y arrepentirnos y sentirnos culpables de las elecciones que hemos hecho y en fin vivir cada momento de nuestra vida ante nuestra mortalidad la culpa nos hace presente el pasado tal como nuestro ser hacia la muerte nos hace presente el futuro anticipándolo por eso solo el hombre es propiamente mortal los animales no mueren sino que apenas cesan la muerte no es meramente cesar la muerte es la posibilidad vivida de que ya no haya más posibilidades para mí es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible nuestra vida es un entre y los extremos la nada del antes y la nada del después no nos pertenecen el análisis de Heidegger muestra que el ser que somos cada uno de nosotros se interpreta como esa pura tensión de pasado presente y futuro que nos constituye somos temporalidad por eso el tiempo se revela como horizonte de comprensión del ser el ser no es permanente presencia como suponía la tradición metafísica occidental sino advenir o acontecer asumir la temporalidad que somos sin subterfugios ni distracciones es lo que nos permitiría apropiarnos realmente de un destino auténtico Heidegger es sin duda el filósofo más influyente de la época contemporánea y sigue siendo su pensamiento ha marcado de una u otra forma a muchísimas generaciones y ramas diferentes de la filosofía en Francia en Italia por supuesto en Alemania también en ocasiones en España y en Hispanoamérica es que verdaderamente la influencia de Heidegger ha sido extraordinaria no sólo de la época de ser y tiempo sino también de la época posterior en que va realizando estudios sobre temas del lenguaje sobre la idea de cómo el hombre habita el ser la forma de que habitamos el ser es como poetas porque el lenguaje impositivo el lenguaje endurecido esclerotizado de la ciencia y de la tecnología no sirve para expresar lo que somos al vivir en esa especie de casa lingüística en que habitamos el ser y eso lo propio es el poeta es el que logra dar esa dimensión los últimos escritos de Heidegger van avanzando se hacen cada vez más crípticos más sentenciosos renuncian por supuesto a cualquier pretensión de articulación y de argumentación académica son de alguna forma ideas ideas no siempre fácilmente comprensibles y lanzadas de forma apodíctica se aceptan o no se aceptan no hay un esfuerzo digamos por hacer las verosímiles por la vía de la argumentación es una filosofía sentenciosa efectivamente que da mucha y que ha dado de hecho mucha inspiración a una serie de filósofos pero también es vista en algunas ocasiones como una renuncia al proceso de cuestionamiento argumental racional que la filosofía ha sido desde su origen y que es todavía para muchos en cualquier caso la figura de Heidegger controvertida humanamente poco edificante vinculada al nazismo aunque quizá no ideológicamente del todo sin duda una mente superior y con una obra que aún repugnando fascina es una de las grandes figuras intelectuales y una de las grandes pensadores probablemente ya no del siglo XX sino de la historia hemos llegado hacia el fin de nuestro programa espero que lo hayan disfrutado que les haya resultado de interés y les proponemos que nos sigan acompañando cada fin de semana en grandes documentales y les proponemos